El placer de tener en línea a Eduardo Reina, analista político. ¿Cómo va, Edu? Bienvenido. Hola, ¿cómo andás? Buen día, buen día. Muy bien, muy bien. A ver, por supuesto, vos sos un apasionado de la política y sus vericuetos. A mí me aburrió mucho, quizás vos lo viste de otro lado, no sé. ¿Tu balance cuál es? La verdad que son más lindos los de a dos voces. ¿Qué cosa? Son más lindos los debates de a dos voces. Ah, sí, totalmente, estábamos hablando de eso. Sí, 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 tal cual. Bueno, son más divertidos. La verdad que este es un embole fenomenal. Y la gente... A ver, vamos a analizarlo, más allá de lo que a nosotros nos pareció. Vamos a ver hechos objetivos. Sí. Tuvo 45 puntos de rating. Y vos sabés, y todos sabemos, y todos los que están en el piso saben, que hoy 45 puntos de rating es muchísimo. Pero ojo, una cosa es, yo también me senté, yo me siento, a ver, ahora, yo puedo ser parte del 45 de rating. Ahora, si es un embole, lo que me está dando es un embole. No, 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 eso está claro. Pero quiero decir que por más permanencia, y digamos los 45% por lo que estuve analizando, tuvieron permanencia. No es que hicieron, no tuvieron reach. Sí, sí, clavaste el control ahí, clavaste el canal. Claro. Será porque estaba hecho en cadena, que nadie se podía escapar. Ayer jugó River y Boca perdió Boca. No, ganó River, nada, es un detalle. Claro. Sí, perdió Racing. No, no, ganó el Dependiente. No queríamos ver Deportes de ayer ni nada que se le parezca. Sí. Así que, por ahí, eso también influyó. Pero la gente se quedó. Sí. A ver el embole. ¿Sí? Entonces, ¿qué sacamos de todo esto que pasó? Que hay mucha gente interesada en ver algo porque debe haber mucha gente preocupada. Ajá. A ver, estamos tratando de hacer un análisis, ¿no? Entonces, yo no sé si la semana que viene va a volver a hacer 45 puntos de rating. Porque la expectativa que esto había generado, creo que mucha desilusión hubo, como tuviste vos, como tuvo mucha gente. Y yo no sé si el sábado que viene le dice a la mujer gorda, nos vamos a comer una pizza y nos dejamos de joder con el debate. Y se van a la pizzería los que pueden, aunque sea se comen una de musa y faina. Bueno, entonces, vamos a ver si esto perdura. Lo que está hablando es de que la gente está con una ansiedad y una incertidumbre muy grande que muchos quieren aprovechar, obviamente. Hay un 15% de votos que hay que movilizar. Ayer estuve con gente, obviamente, de todos los partidos, y cada uno te cuenta su historia. Claro. Podemos rescatar que el cambiemos, o el macrismo, o como lo quieras llamar, está yendo casa por casa a buscar a la gente para que vaya a votar. Lo que ellos están haciendo es una, y ahora volvemos al debate, una estrategia de ir a buscarlo de más de 40 años. Quiere decir que los chicos siguen en banda. Massa, con su cara de piedra, sigue hablando como si el tipo fuera un extraterrestre que va a llegar el 22, si gana, y el 10 de diciembre, mágicamente, a conformar un buen gobierno de coalición. Esquiaretti es el mejor gobernador de Córdoba que hay. Y lo demostró ayer porque habló de Córdoba. A él le tendrían que haber dicho que era una elección nacional. Que desalambre un poco la provincia y que hable de lo nacional. Ahora, dentro de todo, te quiero ir cortando porque dejás en el candelero tantos temas. Dentro de todo, yo lo vi a Esquiaretti como el más honesto a nivel de hablar de lo que él sabe que es su provincia. Bueno, como vos decís, lo dije en la apertura, en la editorial de apertura, Esquiaretti, estamos hablando del país, no solo de Córdoba. Pero digo, el tipo habla de lo que él se siente cómodo. Pero habló con soltura. Todos los demás estaban tan couchados, Edu, que me aburren. Me aburre esa actuación ridícula. Me aburre. Muéstrense cómo son. Sí, no lo van a lograr. Esquiaretti no tiene nada que perder. Solo tiene que ganar su voto en la provincia para tratar de tener mayor cantidad de legisladores en la provincia. Entonces, ese es su negocio, tratar de seguir alambrando a la provincia a ver si los cordobeses lo votan y no pierde voto. Porque según parece, en el interior del país, muchos dirigentes después de las PASO se encaparon como rata por tirante y se fueron al masivo. A ver si todavía ahí mojaban algo. Porque Esquiaretti lo vieron sin chances. Y por eso está en duda lo que va a hacer Esquiaretti. Ahora coincido con vos que en economía la exposición más sólida fue la de él. Claro. Y cuando habló de los derechos humanos, también fue sólido. También, sí, sí. Entonces, pero la gente me parece que estamos equivocándonos. Porque esto fue un show televisivo. Totalmente, totalmente. Entonces, hay que encararlo como, por ejemplo, Milley ponía las caritas del osito Ted, ¿viste? Como para tratar... Y viste, entre lo gracioso y lo ridículo, hay una línea muy chiquita. Sí, pero yo no sé si Milley, con lo que hizo, perdió votos. A mí, y lo digo... Me hubiera gustado otra cosa. No es que estoy diciendo que la voto a Patricia, ni mucho menos. Sino que esperaba más de Patricia, ¿no? Yo creo que Patricia no supo aprovecharlo. Pero realmente, te lo digo. Tuvo la oportunidad de hacerle preguntas más duras, más fuertes. Yo no sé por qué no era Patricia. Exactamente, Edu. ¿Por qué no era Patricia? Salí a la cancha, ganó o perdé. Pero mostrate cómo sos. Ayer Patricia fue otra cosa. Creo que todavía se ve... Y vos dirás qué hincha este tipo. Todavía se ven las heridas de la interna. Porque me parece que todavía no pueden... Hagamos un análisis de los larretistas. Están todos en la casa. Nadie está laburando. Y me parece que todo eso pega dentro del ánimo general que tienen todos. Y eso se ve reflejado en algún momento en los debates, en las charlas, en los reportajes. Vos sabés que nada de eso es ajeno a lo que vos puedas expresar no racionalmente, lo que te viene a la cabeza. Y Patricia es la Patricia de... Guerrera, donde no le preparés el terreno. Ella sabe contestar bien. Ahora, ha dado una prueba de falta de consistencia importante. De falta de consistencia que es hablar tres minutos defendiendo su plan económico, que no lo supo hacer. Y vos me dirás... Y bueno, el turco Menem no sabía nada de economía. Y aguantó y fue lo que fue. Sí, está todo bien. Pero la gente tiene que entender que cuando te ve a vos ahí adelante, vos vas a ser su presidente y lo vas a representar. El turco te decía, nos vamos a ir a la estratosfera, ¿entendés? Y la gente se reía y se subía a la Ferrari. Tenía esa otra contrafaceta de atracción. Pero Patricia se quedó en la seriedad que es lo que quiere mostrar. Que junto por el cambio es un proyecto serio, que tiene un plan y que es confiable. Eso es lo que lo separa de Milley. Porque no hay otras cosas. Vos fíjate que Milley ya le chorió el plan económico a Melconian. Ya no está hablando de dolarización y todo. Está hablando de bimonetarismo. Está hablando de lo mismo que habló Melco. Entonces, vos tenés que diferenciarte de alguna forma. Y lo que me llama poderosamente la atención, que en Sao Ralde fue un temita. Y Cristina no se mencionó. Y nadie atocó Milley. Milley hizo ninguna mención a la palabra democracia. ¿Por qué? Porque él no cree en la democracia. Y nadie lo atacó por ese lado. Entonces, cuando todo el mundo te habla, sí, la democracia es como hemos sabido conseguir y todo. El tipo va a gobernar, si va a gobernar. Yo ayer tenía un fanático al lado mío en la tele, que era de Milley, ¿no? Y yo le decía, en el corte le decía, flaco, es muy difícil diferenciar que él va a ganar o que puede ganar la elección. Que eso no cabe duda que él la pueda ganar. Pero lo distinto es gobernar. ¿Por qué él decía? No, porque cuando lleguemos vamos a gobernar. Mirá, como primera medida tenés que ganar la elección. Segundo, tenés que formar un equipo. Y tercero, gobernar. No es ganar la elección y gobernar. Están muy verdes para todo ese proceso. Y eso es lo que a mí me asusta, por el lado de Milley. Eduardo Reina, ¿cómo te va? Raúl Báquez te saluda. ¿Qué haces, Raúl? Muy bien. Vos sabés que no solo coincido, sino que hasta me sacás parte de lo que tenía pensado plantear. Pero digo, a mí el debate está claramente que es una puesta en escena donde hemos visto una obra de teatro donde cada uno tenía su papel y todos salieron, como decíamos con Gustavo al principio, a empatar cero a cero. Y eso en definitiva termina por beneficiar al que va primero. ¿Vos pensás que esto es así? Porque inclusive hasta lo de Insaurralde, ¿no? Viste, cuando plantea Milley que una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre y todo eso que plantea... La gente entiende que lo de Insaurralde también pasa por ahí. Y al mismo tiempo también siento, y yo lo digo con respeto porque no sé quién para plantearlo, pero aquellas personas que de alguna manera están al lado de Patricia, decía yo esta mañana también que el exceso de coacheo a veces atenta contra la credibilidad y creo que está en ese lugar muy finito, Patricia, ¿no? Mirá, nuestra profesión nos da la posibilidad de charlar con todos, ¿no? Y yo con la gente del PRO hablo mucho y veo jóvenes con mucho título afuera camisas celeste pantalón legacy acá y en Estados Unidos eran drackers y mocacines que la saben todas y después cometen exceso. El otro día escuchaba al asesor económico de Patricia en una radio y hago un Twitter y él me contestó que estaba equivocado. El flaco termina diciendo y bueno, yo tengo mi licencia de trabajo en Inglaterra como diciendo si esto va mal yo me vuelvo a Inglaterra excepto que mi mamá me convenza que este es un gran país y me haga quedar. Vos no podés ser tan liviano vos no podés ser porque la gente tiene necesidades y ningún discurso de los políticos de hoy llega al discurso de la gente. Nada, nada. Eso a mí porque... Tiene un problema que ellos no interpretan cual es. Exacto, exacto. Yo te escuchaba y tenés toda la razón del mundo no se habló de Insaurralde no se habló de los problemas de los judiciales de Cristina digamos evidentemente son los grandes problemas. A mí me hubiera gustado que alguien hablara de Isabel por ejemplo Isabel es una señora que yo encontré el otro día en la cola de San Cayetano que gana la mínima y si no come en San Cayetano no come o sea se salta el almuerzo al mediodía y come lo que le da la parroquia y tantas otras Isabel que voy encontrando cada vez que salgo a la calle y camino cinco minutos nadie habla de ellos ¿entendés? Claro y la gente eso a ver la gente esa gente es mucha es más de la que vio ayer del programa de televisión que fueron 700.000 tipos hay millones de personas que están en esa situación y nadie nadie las atiende ni nadie les habla solo le dan guita para comprarlos y a veces esta gente tiene más dignidad de lo que nosotros nos imaginamos obviamente que hay gente que es indigna y agarra y vota por conveniencia pero hay mucha gente que tiene dignidad y se siente molesta porque está cobrando la mínima en la jubilación y la matan a bonos comprándole la voluntad porque si vos vas a una farmacia del PAMI después que compraste te dicen usted se ahorró tanta guita te lo mandan por un SMS al instante que vos compraste ahora te están refregando lo que te corresponde dejaste de joder yo no puedo hacer políticas públicas y sociales con la guita mía o con la guita de las empresas acá ningún proyecto del gobierno es con plata original si le saco al que tiene más le doy al que tiene menos son parches y la gente lo ve eso entonces si vos le hablás llano a la gente por ahí hay que ser políticamente incorrecto y que los opinólogos como nosotros digan che que berreta que estuvo el discurso pero si vos le hubieras hablado a Doña Rosa me parece que hubiera ganado más guita que hablando de las grandes estrategias que ni nosotros las podemos entender porque no las podemos focalizar con el futuro tremendo que nos espera en la Argentina digo futuro tremendo porque es así si nosotros tomamos conciencia de que esto no es un salto al vacío que estamos en la lona y no es un salto al vacío estamos en el vacío claro tenemos que resucitar de la ceniza claro entonces y como otra gente que te dice y bueno mira yo estoy harta yo prefiero que botar a este tipo y que explote pero nosotros estamos adentro de la bomba si explota explotamos todos si uno preguntara o pudiera preguntarte que te dejó el debate deduzco que lo que te dejó es preocupación porque cualquiera que tenga la posibilidad de gobernarnos justamente no deja nada ¿no? si yo yo veo que se abre otra grieta que es ahora el liberalismo porque los chicos están fanatizados los chicos están fanatizados y irreverentes te diría porque no respetan no es que no respeten las canas ni la experiencia de los viejos ¿no? pero todo no se cambia desde los 25 años como en la facultad yo esa discusión la tenía en la UBA hace más de 40 años hoy no la podés tener en un marco político en el marco político hoy ha cambiado el mundo y hoy necesitamos más claridad y no debates truchos que te digan vos sos un traidor y que si basta de agresión flaco estamos en un momento complicado donde nosotros necesitamos consensuar y no seguir dividiéndonos y lo que nos proponen excepto Patricia excepto Chiaretti y te diría que excepto Massa porque ayer en su discurso lo dijo es reconciliarnos la izquierda va al extremo de la pelea y la derecha supuestamente va al extremo de la pelea entonces estamos en un callejón complejo Eduardo gracias por hacernos pensar un poquito a ustedes como siempre gran analista gran analista gran pensador seguro